Además de la gigantesca polémica que actualmente persigue al conductor de 47 años de edad, Daniel Bisoño, tras ser suspendido de TV Azteca por lanzar tremendas críticas a Javier Seriani, la vida privada de Daniel Bisoño no está del todo bien. Lamentablemente este fin de semana su hermano Alex Bisoño dio a conocer que se había contagiado del padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Sin embargo, para este conductor, ahí no acaban las malas noticias, ya que ahora el periodista Juan José Origel reveló en su programa de espectáculos con permiso que su mamá y su papá también están contagiados de este padecimiento. Acerca de esto Pepillo Origel aseguró, aparte te cuento de la tristeza que trae, sus papás tienen este padecimiento, la mamá está en el hospital. Ante esta noticia Pepillo Origel le quiso mandar un mensaje directamente al conductor, deseándole a Daniel Bisoño que su mamá pronto salga del hospital y que su papá de igual manera se recupere. Hasta el momento este conductor de ventaneando no ha mencionado nada al respecto. Y esto con justa razón, imagínate que tú de por sí traes un conflicto en la chamba y de repente te llegan con la noticia de que tu mamá está en el hospital, tu papá tiene este malestar y también tu hermano. Esta noticia también fue confirmada por el periodista Dael Quirós, quien a través de su canal de YouTube Arwende TV afirmó que el estado de salud de la mamá de Bisoño es delicado y que precisamente este fin de semana lamentablemente estuvo a punto de perder la vida. A través de un vídeo este periodista detalló, su papá está padeciendo este malestar, su mamá ya lleva varios días internada en el hospital. Este fin de semana la mamá de Daniel se puso muy mal, a la familia le avisaron de un momento a otro que probablemente ella iba a dejar de estar en este mundo. Quien de hecho dio a conocer a través de redes sociales su estado de salud fue Alex Bisoño. A través de su cuenta de Twitter, Alex quiso reportar a una agencia de viajes que supuestamente quería obligarlo a viajar a pesar de estar contagiado. Desde hace ya más de una semana Daniel Bisoño no aparece para nada en ventaneando. Esto supuestamente porque está suspendido por sus críticas hacia Javier Seriani. Es por esto que se afirma que él no aparecerá en la televisora por más de un mes, sin goce de sueldo. Aunque también se ha rumorado que posiblemente los medios de comunicación se quieran aprovechar de la situación de su familia. Tras la polémica suscitada entre Javier Seriani y Daniel Bisoño, TV Azteca suspendió a Bisoño de las pantallas de ventaneando hasta el mes de febrero. Pero los rumores aseguran que su jefa, Patti Chapoy, le va a decir a la audiencia del programa que él tiene este padecimiento también, por lo cual él no se ha presentado a trabajar. Decir esta versión de los hechos sería sumamente fácil debido a que se está dando a conocer que toda su familia fue contagiada. Por otra parte diferentes medios de comunicación también aseguran que en cuanto a la suspensión de Daniel Bisoño termine, TV Azteca va a rescindir su contrato y por supuesto el conductor no se quedará de brazos cruzados. Por lo que también se especula el lance una tremenda y gigantesca demanda en contra de los altos mandos de TV Azteca. Sean peras o sean manzanas, sea la situación que sea, nosotros aquí en el muro de la fama deseamos con todo corazón que la familia de Daniel Bisoño se pueda recuperar de este padecimiento. Te aseguro que en estos momentos el trabajo es en lo que menos está pensando Daniel Bisoño. Con estas vacaciones forzadas, él puede estar atendiendo a su familia como debe de ser. Ya habrá tiempo para que él pueda arreglar todos sus problemas en la empresa, pero por ahora lo principal es su familia. De todas maneras yo quiero saber tus opiniones así que déjamelas aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este vídeo sin antes activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que haya un vídeo nuevo y cheques todo nuestro contenido. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.